O eso, Skywars, dice Vamos a jugar Skywars, vamos a jugar Skywars Gente, mi primera partida de Skywars Después de siglos Y encima en el nuevo año Que parece que la va a romper El 2022 Nuevo año Nuevas derrotas Bueno, vamos a ver que tal nos va en esas nuevas derrotas El día de hoy quiero comentarles que todo El año pasado estuve entrenando Día y noche para poder llegar A este Exacto momento Cuidado con ese enfermo Cuidado con ese enfermo por allá Voy a empezar a dispararle para que vea que yo mando ¡Sumare! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Sumare! Ya entendió Ya entendió qué es lo que pasa acá ¿Quién manda? ¡Mira este hacker! ¡También tienen que... ¿Qué es eso? ¡Pero sin hacks! ¿Ves? ¡Qué haces sin hacks! ¿Ves? ¡Sin hacks! ¡Ah, sumare! Ya empezaron... Ya empieza el año Ya empiezan los hackers ¡Oh, de verdad! Si ya se los llevo a subir a YouTube Chicos, tengo que decirles Que me voy a crear un nuevo canal Pero de jueguitos randoms Así que vayan a verlo Porque este... Es un nuevo contenido único Que nunca se ha visto en... En la plataforma de YouTube ¡Ay, casi me caigo! Ahora sí casi me caigo Pero... Pero feo Me voy a decir rapeón Porque ahorita vienen los enfermos Y en uno me revientan Ya, no vamos, no vamos, no No vamos, no vamos gente No hay nadie acá Pero yo me esfuerzo todo Para que no haya nadie El colmo, pez Después me le pongo a este mongolo ¡No! ¡No le puedo pararlo! ¿Qué es esto, peón? ¡Se mueve mucho, mano! ¡Se mueve mucho! ¡No! ¡Me voy! ¡Cómo me puedo! ¿Qué es esto, peón? ¡Tan temprano! Recién empieza el año Y ya con hacks Viajete Encima que... Fui rápido Oye, pero sí, se le da media rara ¿No? En Minecraft ¿Por qué es así, peón? Como que no puedo... ¿Ves que intento piquear a un lado? Pero como que no me deja No sé bien, raro Encima no tengo nada, peón Ya van a venir ahorita, peón ¡Corre, huevo! ¡Agarro un arma! ¡No hay ni un arma, peón! ¡Uy, manzanita! Mejor como esto Porque ya están mirando los enfermos Mira, ya está mirando ¡Muere! ¿Qué es eso, peón? ¿Qué es esa enfermedad, peón? Hoy en día ¡Uy, manu, manu, manu! ¡Mira, peón! ¡No cae en mi trampa, peón! ¿Qué es eso, peón? ¿Qué es eso, peón? ¿Qué es eso, peón? ¿Qué es eso, peón? ¡Ay, qué exagerado Estos enfermos, peón! ¿Por qué mi lava Se queda estática, oye? ¡Mira, matarle a este cuñonchus! ¡Puta, ya me vio ya! ¡Ya fue ya! ¿Cómo se enteran tan rápido? Voy a agarrar a mi mejor microfre, gente Mi aguita por si las moscas Ya está subiendo, ya está subiendo Agarra rápido, mano ¿Tenés el mismo troleo? ¡Mienso el troleíto! ¿Tengo cosas? Sí, 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 tengo cosas, tengo cosas Ok, vamos a quitarnos esto Pucha madre No tengo pico, pero Usted tenía pico Voy a probar a pelear con caña ¿Cómo pelear con caña, gente? ¿Cómo hacen los enfermos Para pelear con caña? Puta, me encerré, bebé Me encerró Me voy a jugar a la gente ¡Ay, crack! ¡Tamario! ¿Sabes qué, mano? ¡Adiós! Al rato, coches Puedo jugar otra cosa, mejor no Madre, mi amor Ahí es más bacán Ahí es más bacán La verdad, a mí me gusta más jugar Skywars A mí me gusta jugar Maxis Acá me divierto yo más Mano, hay muchos hackers en ese server Dicen ¿Sí? ¿Uy, qué? Uy, ¿cómo está ahí el pata? Uy, no vale, ¿ah? Estás looteando ya Uy, ¿cómo estás looteando? Y yo sigo en el cristal Puta Me ha cagado Puta, ahorita viene Pero el hacker se mata a mi lado, bro Encima está el hacker a mi lado, bro Ahí está acá, gente Y ahora sí ya Ven, peh, hacker, ven Puta, viene otro que no es el hacker Aiterhacker, voy a un Aiterhacker Me doble la espada, peh Me doble la espada Es un bug del Pim Ah, pero no se pueden abrir los cofres Dice Ah, ya ves, gente no tiene que juzgar, peh Algunos en mi chat le decían hacker Pero no es hacker, es un bug del Pim Puta, están mirando de ambos lados ¡Uy, se cayó! O no Mira este troller, peh Le empujó a mi causa ¡Muy de troller! Que mató a mi causa, peh Ahora no me dejaron nada ¿O cómo es posible que esto sea OP? ¡Tamare! ¡Tan rápido llegó! ¡Estaba del otro lado! Voy a vestirme rápido Porque ya los enfermos Más enderperos ¡Muere muchísimo por la espalda! Puta se salvó, peh Oye, qué buena esa ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Tan Mario! ¿Por qué hay un hueco ahí? Así me paga Minecraft Después de años, ¿no? De subir su contenido Años subiendo su contenido Y así me paga Minecraft Así es Minecraft hoy en día Uy, ¿y esto? Más trampa parece, ¿no? Voy a agarrar todo por si acaso Y yo creo que así estamos bien, gente Bloquecitos por acá Oye, pero sí me he dado cuenta Que me atoro mucho, ¿ah? Sí es verdad el hecho De que me atoro demasiado Pucha, por acá no puedo salir, Juan ¿Por dónde se sale de acá? No tengo pico ¿Cómo se sale de acá? ¡Piénsame, chato! ¡Piénsame! ¿Y? ¿Puedo salir por acá? No, no Ah, por abajo es De aquí vivos ¿Por acá es? No, tampoco, Juan ¡WTF! ¡Mucho tu madre! Ya sabía, ya ¡Por dónde se sale, Juan ¡Qué mierda, Juan! Pica, dice ¡No, no, no se sale, Juan! ¡Qué porquería de mapa, Juan! Uno viene a divertirse Y termina molesto Siempre que abro el Skyward Me molesto Pero voy a jugar Lo más competitivo posible Que pueda Para ver si Mi entrenamiento, ¿no? Oye, me acuerdo que Yo sí me acuerdo, chicos De que cuando grababa Skyward antes Entrenaba Calentaba un poco Antes de grabar Creo que eso me ayudaba Un poco, ¿ah? Porque menos calentaba Pero también, este De los De los 100 videos Que grababa ¡Qué pasa, causa! ¡Caa! De los 100 videos Que grababa Este, solo Mejor que me va a botar ¡Uy! ¡Le gané, le gané, le gané, le gané! ¡Por fin, por fin! ¡Soy pro, soy pro, soy pro! ¡Uy! Tiene lo mismo que yo, pues Y ahí te viene alguien Seguro que es un hacker ¡Le gané! Tenemos lo mismo, ¿no? Pero no tengo nada de comida ¿Cómo hago? ¡Por fin le gané a alguien! Yo sí me acuerdo Que entrenaba un montón, gente Entrenaba un montón, pues De los De 100 videos que grababa ¡Uy, chamareca! Mejor me voy Puta, ya vino, ya ¡Se lo lo maté! ¡Qué imbécil! ¡Qué fácil Fue Matarte Marratón Marratón, ve Marratón Me tiene que mejorar, pues Marratón A ver si me mataba Tranquilamente, ¿eh? Si no, se caía Ahí está Esto me salvó la vida, gente Hace un rato De hecho, me voy a tirar ahorita Y voy a comer Porque ahorita aparece un enemigo Pero es un enemigo bien malvado ¡Uy! ¡Mira, pues! ¡Este enemigo! ¡Mira! ¡Mira estos enemigos de hoy en día, pues! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¿Está siguiendo? No me sigue a nadie No me sigue a nadie, gente Escondite, escondite Escondite en Minecraft Escondite en Minecraft Pensé que me iban a atacar los dos Pero creo que uno era su Y se interpuso Para que no me muera ¡Ese es un verdadero hombre! Viene, viene un enfermo ¡Viene un enfermo! ¡No, no, 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 no! ¡Tamare, pez! Encima puse el agua mal, pez Puse el agua malo Que no vamos, gente No vamos Vámonos de acá ¡Vámonos de acá! ¡Ah, maria! Vino otro ya ¡Corre, mamón! ¡Qué porquería, pe! Tengo que comer Pero si es lo peor Ya he estado acá antes, ¿no? ¡Oye, no molestes! ¡No molestes! Creo que subo Pero igual me voy a ir rápido El sub, creo, el de acá ¿Cómo hay gente que hace esto? Voy a intentar hacer este También la mesa Mejor no hago nada Hay gente que Uy, ya moría Me atoré encima, pez Le están pegando, le están pegando Escuché que le cayeron Le cayeron, le cayeron, le cayeron Bueno, a lo mejor me voy Me atoré, pimpa Ya fue, ya Ahí viene, huevón Ahí viene Te me quedé sin bloques ¡No, huevón! Me quedé sin bloques, pez ¿Qué es eso, pez? ¿Qué es, huevón? Me quedé sin bloques, pez Pero creo que ha sido mi mejor partida, gente En años ¡Oye, aburrido! Es increíble, pez La cagada Es que falta green, gente Tenemos que jugar con green Y con toxic, puta Yo no juego con toxic Hace años, huevo No sé si se ha vuelto a entrar Estoy en el medio, leo, estoy en el medio Llegué al medio, llegué al medio ¿Sabes lo que significa? Ok, este es el medio Voy a luchar todo, huevo Voy a luchar todo Nunca estuve en el medio antes Ahora, el que venga lo reviento Me dieron poción de veneno Tengo arquito ¡Aso! El que venga lo reviento Poción de veneno y arquito ¿Qué estás jugando tú? Este león parece que fuera nuevo ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Pelea, ven! ¡Aso! Ya tiene miedo, tiene miedo Ah, estás jugando Skyward Está cochinada Tiene miedo Mejor me alejo porque Mira, ese merece abusivo Le voy a dar a mi sub Le voy a dar a mi sub Este es abusivo ¡Mapajero! ¡Toma, pe! ¿Cómo te atreves a matar a mi sub? Ahora, pe, te debilité Para que... Mira, encima, bravucón, pe ¡Ah! ¡Se me atreve a sacar! A ti, a este, a este, a este Sub, este, a este Ese ya es un maleducado ¡Mapajero! ¡Mapajero! Pero ¿Por qué no juegas Crash Game? Espérate, te voy a hacer troleíto Troleíto No le callo, pe, que mierda Ya literal, solamente he subido Tres niveles picando, mano Cuatro niveles, creo, picando Ya vamos a ir nivel 20 ¡Ahora, pe, novato! Baja, 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 novato Dos versus uno Dos versus uno ¿Qué? Nada puede salir mal ¿Quiere mi palazo? Toma, tene mi palazo ¿Qué? Estou bien rascar ¡Va, vay, 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 vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! Sí, hay que convertir a la gente hoy en día, ¿eh? Oh, Craft, ¿verdad? ¿Y te fuiste a este... a acampar? ¿No puedes 2 vs 1? A su... ¿Te fuiste a acampar o no te fuiste a acampar? ¡Espera, león! ¡Espera, espera! ¡Está mal y está por la culpa de león, ves! ¡Este león por chismoso, ya ves! ¡Por la culpa de león! ¡Quiero ser chismoso! ¡Quiero ser chismoso! ¡Más chismoso tiene que ser león! ¡Madre m! ¡Está peleando 2 vs 1, león! ¡Estaba yo con un sub contra 1! ¡Y no ganó, pero por qué león! ¡Más incierto! ¡Está con el sub y encima contra 1 nada más! ¡Y pierde a la 2! ¡Calla con su tomar! ¡Calla! ¡No! ¡No! Gracias.